Chicos y chicas, bienvenidos de vuelta aquí a LuchoskyTV, ¿cómo están todo el mundo? Espero de que todos se encuentren muy bien, ya que es lo más importante de todo. Chicos, ahora sí, Call of Duty ya trajo la primera ruleta mítica de esta temporada número 7, chicos, con la señorita Motoko y la Switchblade X9 en versión mítica. Así de que, bueno, espero de que las cosas que vengan sí sean buenas. Así que, vamos para allá. Ya me acordé a Rápidos y Furiosos, ¿eh? ¡Wow! ¡No! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿En serio? ¡Qué locura! Oigan, chicos, increíble. ¡Ay, no te puedo creer que le acabo de quitar la animación, chicos, increíble, increíble, increíble el arma, la animación en general. ¡Wow! La Switchblade X9 Neon Legend. Allá está aquí, chicos. ¡Wow! La verdad es que lo he estado probando un poquito en Battle Royale. No me parece un mal arma, pero no sé si es de que a todo el mundo le agrade, la verdad, porque han estado bufeando otras armitas. Así de que, bueno, veamos qué más se está trayendo por aquí. Se está viniendo con el paracaídas. Bueno, esa paracaiditas tiene un diseñito. Sí, pero no tiene movimiento. Un poquito triste por ahí, ¿eh? Después de eso, una DRH que se está... ¡Uf! Se ve hermosa, ¿eh? Se ve muy bonita. Muy bien el diseño. Bien. Bueno, después de eso, una tarjeta de visita. Bien, chicos, me hizo acordar muchísimo... Al menos el tráiler que acabamos de ver, me hizo acordar muchísimo a las películas de Rápidos y Furiosos, ¿eh? Rápidos y Furiosos por Tokio. Una cosa así. Bien, chicos, ojo, ¿eh? Ojo, ojo de que se está viniendo también acá la granada de Eiko en versión legendaria para las personitas de que lo usen. Es un buen momento como para ir aprovechando a ver si es de que tienen muchísima suerte. MW11 igualmente con la misma animación, con la misma temática. Me gusta bastante los colores que vienen. No es necesario ni siquiera esta mirita, la verdad. Creo que por gusto le han puesto la mirita. Acá está, chicos, el rápido justamente que... Mejor dicho, el carrito que estábamos diciendo justamente. Me hubiese gustado de que tuviese animación, ¿eh? De que todo esto vaya teniendo movimiento. Muy aparte de los colores, de que se ven muy bien, ¿ya? Me hubiese gustado de que todo esto tenga movimiento. Bueno, después de eso, no se ve nada mal, ¿ya? Bueno, un amuletito. Ese amuletito no se ve nada mal. Pero el problema es de los amuletos es que no se logran ver. Está muy bonito, ¿eh? Está bien bonito y ya saben, chicos, igualmente a mí me encanta. Esto no me lo esperaba. ¡Oh! ¡Buena! Igualmente asesino con hachas, ¿eh? Bien, bien, bien. Ese es el emote que está trayendo por acá. Ya saben, igualmente la señorita Motoko en versión Ghost. Bueno, Motoko Ghost. La verdad no se ven mal. Aunque ya tengo a la señorita Motoko a partir del pase de batalla, ¿eh? Y aprovechando esa ocasión, chicos, recuerden de que este domingo también voy a estar haciendo directo aquí en YouTube. Donde voy a estar haciendo unas mini salitas para que ustedes puedan ganarse al menos un pasecito de batalla, ¿eh? Bien, chicos. Y, bueno. Switch Blade. Nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Se ve muy bonita, la verdad. ¡Wow! La verdad es que se están luciendo muchísimo dentro de esta temporada, ¿eh? Le han puesto ganas ahora sí porque las temporadas pasadas, ¡puf! Como que subieron a medias, ¿eh? ¿Qué cosa es lo que me interesa a mí de esta ruleta? Primer punto. Esto. El autito me gustó bastante. Mira, esa DRH está hermosísima, la verdad. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Está brutal. MW11, yo sé de que es... Es rellenito, ¿ya? Pero me gusta el diseño. Por alguna razón, me gusta bastante el diseño, ¿eh? Y, bueno. No, 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 no. La granada de eco. Eso sí, chicos. No estoy pidiendo muchísimo a la señorita Motoko porque definitivamente ya la tengo, ¿ya? Como que no me atrae mucho. Me gusta más la versión del pase de batalla, ¿eh? Y, bueno, la Switchblade definitivamente armas legendarias o míticas yo 100% agradecido. Si es de que me toca alguna, ¿eh? Yo sé de que hasta el momento no tengo ni una arma mítica, tristemente. Pero, bueno, chicos. Vamos a estar viendo qué cosa es lo que puede salir. Yo le voy a estar dando todos los giros posibles. Así de que nada, chicos. Vamos para allá. Primer tirazo. 20 God Pointsazos. Bueno, para caída sin animación. Eso es lo que no me agrada mucho de esto, ¿eh? Le hubiesen puesto un poquito de animación y hubiese quedado más bonito. No se ve mal igualmente con el símbolo, con las cositas que tiene por ahí. Pero, bueno. Vamos a ir viendo, chicos. Segundo tirazo. 55 God Points. Bueno, 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 bueno. Bueno, para ver si yo 55 God Points no se ve mal. La voy a estar equipando en alguna armita por ahí que me toque bien. Bueno, Alpha 2. Así se llama. 80 God Points. Y en esta ocasión, chicos. Como en los últimos videos, yo le he estado dando aquí en el gesto. Lo voy a dejar aquí en el gesto. Vamos a ver si de que realmente me toque, al menos en esta ruleta, el gesto. Yo espero de que sí, ¿eh? La verdad, espero de que sí. 80 God Points. Tercer giro. Intentenlo, chicos. Por si acaso. Me parece que ya es casi un truco oficial, ¿eh? En el tercer giro. Cuando usted ya intente darle al tercer giro. Denle en el emote. Miren de que ya. Son varias veces de que me está tocando, ¿eh? Son varias veces en las que me ha dado esa oportunidad. Así de que, bueno, chicos. Algunos me han estado diciendo. Déjalo en el arma mítica. Lo voy a estar dejando en el arma mítica. Ya. 210 God Points, chicos. El siguiente tirazo. Voy para allá, ¿eh? Ya me siento contento. Bien. Muchísimo más contento con las cosas que están empezando a salir. Me gusta mucho, ¿eh? No tengo una muy buena DRH. La verdad, como diseño. O sea, este es el primerito. Me lo voy a hacer equipando más tarde. Así de que, bueno. 350 God Points al siguiente tiro. Y acá ya tengo un poco de miedo. Aún está la tarjeta de visita. Bueno, aún no sale la granada. Está la pistolita. Y está el carrito. Granada. Sí me gustaría la granada. ¿Cómo para tener otro diseñito legendario? De por sí. De equipamiento, ¿no? Más que todo por ese punto. 350 God Points. Bueno. Carrito, 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 carrito. Me lo voy a hacer equipando ahora. Lo hubieran puesto con movimiento. Es lo único que pido. Ya. Ahí está. Bien. 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 560 God Points, chicos. Y esto yo considero que va a ser mi último giro. Lo único que sí deseo es entre la granada y el arma mítica. La personaje. Ese es bien. Pero ya saben. 560 God Points. Último giro para mí. Ay, señor. Voy para allá. Creo que no era tan apropiado, ¿eh? 560 God Points para una tarjeta de visita un poquito cara. La voy a estar equipando igualmente para esta semana. Y vamos a ver qué cosa más toca. Chicos, ya saben igualmente de que aquí entre los eventos destacados estaba esta armita. Madre mía. Que al final resulta ser de que tenemos que girarle a 3 ruletas diferentes. Ya. Con. O sea, al final tienes que sacarte el premio mayor. O sea, algún arma legendaria dentro de esas 3 ruletas para poder obtener esta. Esta manowar. La verdad, chicos. Yo considero de que no vale mucho la pena. Una tristeza, la verdad. Este tipo de evento. Yo creí. Creí por un momento de que sí. Iba a ser un evento más fácil, entre comillas. Y no sé si es que considerarlo como evento. Porque la verdad es que me he sentido estafado incluso en ese sentido. Yo ya sabía de que no iba a ser gratis. Pero igualmente no creí de que iba a ser de tanto costo como para poder obtener esa armita. Bueno, chicos. Hasta aquí voy a estar dejando el video por ahora. Espero de que lo hayan pasado muy bien. Espero de que ustedes se hayan tenido muchísima más suerte que yo. A ver si es de que alguien ha sacado el arma mítica. O no me lo cuentan igualmente en los comentarios. Si ya nos estamos viendo en directo este domingo a las 6, 6 y media de la tarde. Por lo menos aproximadamente. Cuídense muchísimo, chicos. Un fuerte abrazo hasta la distancia. Nos vemos. Chau, chau. Chau.